Estamos en línea, estamos online, martes, martes veintinueve de junio de dos mil veintiuno, los sobrevivientes de Survivors, gracias por estar con nosotros en este último, el último martes del mes de junio, mes número seis, que rápido se está yendo el tiempo. Los sobrevivientes, señoras, señores, tenemos un programa especial muy bueno, muy padre, gracias por estar con nosotros. Rápidamente, antes de saludar a nuestra invitada, déjenme saludar a mi compañero, señor Rodelarte, que estuvo ausente una semana. ¿Cómo estás, Lito? ¿Cómo te fue? Muy bien, estoy muy contento, sí me recargué de energía, eso es lo importante, ¿no? Te despegas completamente de donde estás, de este cuarto, de estas cuatro paredes, te distraes. Bueno, y agradezco abiertamente a mi querido Roger Rodríguez, Alfred Rodríguez, a Pari de León, muchas gracias a Chú Rodríguez, gracias también, muchísimas gracias a los papás de la familia Rodríguez, ¿no? A los... A todos los Rodríguez. A la mamá, a todos los Rodríguez, toda la familia Rodríguez, de verdad, muchísimas gracias por el bonito trato, por todo lo que me dieron allá y gracias, me la pasé muy bien, increíblemente bien, nada más que nos esperan... Luego hacemos un programa, si te parece, para que nos platiques de tu viaje, mi querido Leo. No, 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 basta con esto, basta con esto decir que te esperan a ti el próximo año. Muchas gracias, gracias a mi querido Leo. Tenemos una invitada especial, ella es presentadora, vocera, comediante, es profesora además, ella es Ofelia Pastrana, la famosa explicatriz. ¿Cómo estás, Ofelia? Qué gusto tenerte. ¿Cómo van? Justo aquí organizando mis chivas, qué bonito poder estar acá, la verdad es que... Nada, siempre le doy la bienvenida a todos aquellos espacios mediáticos porque aquí es donde nos decimos las cosas de verdad. Exactamente, oye, y muy importante tenerte antes de que cerrar este mes, porque todavía sigue siendo el mes del orgullo. ¿Estás de acuerdo? Sí, aunque en últimas, no sé, pues en julio yo sigo siendo LGBT, entonces podemos también hablar de esto el 3 de julio, si así sea el caso, o el 16 de agosto, no es problema. Claro, o en Navidad, ¿no? Inclusive. Sí, total. Sobre todo cuando consideras que el mes del orgullo es el mes del orgullo por unos eventos que sucedieron en Estados Unidos, muy importantes, que representan mucho para México también. Pero pues, por ejemplo, todo esto comenzó en Estados Unidos en junio de 1969. Sí. El baile de los 41 fue en 1901. Hay algo que sí también hay acerca de cómo estamos celebrando un mes del orgullo, que pues es un mes internacional, pero pues que también nuestras historias suceden en otros meses también, y eso también hay que echarle ojito y darle ganas y reconocer. Yo celebro mucho junio, si soy parte de la famosa Navigay, pero claro que en julio, agosto, demás, por supuesto que también puedo seguir hablando de esto, no pasa nada. Muy bueno. Padrísimo. Pues bienvenida. Déjeme decirle rápidamente que Ofelia es, según el Business Insider, la mujer número 69, y fíjate parte del número, ¿eh? Número 69 a nivel mundial, con más influencia en Twitter en temas de tecnología. Esto es muy importante. Yo estuve viendo hace rato tus redes, Ofelia, y la verdad es que sabes mucho de tecnología. Sí, de esto vivo. Justo estaba acá sintonizando la, este, el chat para verles a ustedes también ahí en el chat. Muy bien. Vivo del rubro de la nerdés. Estoy desde hace muchos ayeres en esto de la tecnología, por millones de motivos. Estudio física, tengo una maestría en econometría. Wow. Y pues sí, soy comunicación youtuber, ¿no? Entonces también, pues a fin de cuentas, es parte de lo que es mi vida el ser esta persona rara que es Ofelia. Pero esto es también lo que hago por fuera de esto. Claro que sí. Claro, padrísimo. Fíjate bien esto, mi querido Leo. Cuatro veces conferencista en TDX, cinco veces conferencista en el Talent Land, nominada a un premio Elliot, y dos veces listada por la revista Forbes, nada más, como el top 100 de las mujeres, pues, más poderosas de nuestro país. Entonces, pues nada más y nada menos que Ofelia Pastrana es el día de hoy con nosotros. Y mi querida Ofelia, pues queremos platicar de todo esto. La verdad es que hay mucha confusión. Yo creo que hay mucho camino. Lo comentábamos ahorita antes de iniciar esa transmisión, LGBTTTIQ y más, más lo que se vaya acumulando, da de repente esa impresión. Tú estás en la lucha constante, nos has dicho que, bueno, continuamente, lo acabas de comentar, no cuando, no nada más en junio, sino en julio, agosto, septiembre, hay que seguir en esta lucha porque se acepte y se luchen por los derechos de la comunidad. Sí, total. Yo creo que todo el mundo está en la lucha constante porque hay una cultura de la exclusión muy marcada. O sea, bien que puedes ser una persona completamente heterosexual, no parte del movimiento LGBT, este hombre blanco cis y aún así vas a Estados Unidos y ahora que crees, eres mexicano y la gente te va a discriminar por ser una persona mexicana. Además, entonces, como sea que le veas, claro que estamos en esta lucha constante por lo que es impresionante que tengamos que luchar, pero pues por el poder vivir sin que nos jodan, ¿no? Como que hay gente que discrimina por color de piel, acento, apellidos. Hay gente que discrimina porque tú compraste un teléfono Apple y no Android, ¿no? No sé, es como que es ridículo esta cultura de la exclusión y que sea como tan aceptada, que esa es la norma, cuando no lo des ni lo debería de ser. Pero sí, siendo una mujer trans, pues obviamente donde sea que vayas, a ver, ser una mujer en México no es una propuesta fácil. Cuando estamos hablando de que hay 11 feminicidios diarios, de entrada solito eso ya es un tema. Claro, por supuesto, un tema en el que hay que estar poniendo el dedo en el reglón todos los días. Todos los días es importante que hablemos de ello. Pero el día de hoy, bueno, vamos a hablar evidentemente de este tema, mi querido Leo, LGBT, nosotros siempre hemos hablado de esto cada que podemos en nuestra estación de radio y qué orgullo que lo hagamos con alguien que sabe realmente el tema y alguien que sea influente como tú, ¿no? Esa es la verdad, eres un influencer muy fuerte y qué bueno que estés con nosotros. Pues, de nuevo, qué bonito que se puedan dar estos espacios, porque si echamos rewind a pensar cómo era esto hace 10 o 20 años, este espacio no hubiera existido. Es correcto. Claro. Es correcto. No lo hubieran negado así de fácil. Ophelia, ¿cómo es entonces después del mes? ¿Cómo es tu día a día? Tú comentabas en julio, agosto y en México, en México, que la verdad es que somos un país. Sí, entonces vivo de hacer contenidos, lo cual quiere decir que un primero que toda mi vida es esto que vemos. Los lunes hago un show en vivo que se ve igual a esto, porque uso esa misma cámara detrás de ese mismo prompter y porque además hago contenidos desde casa. Y esto la verdad es que le da la bienvenida porque, no sé, hay algo detrás del ser una generadora de contenido independiente que no me he logrado desconectar. Propuestas han llegado por los millones para unirme a algún otro proyecto, pero estando en casa a mis tiempos, haciendo mis contenidos, a mi diseño, pues me gustaría pensar que hay un pequeño rubro del arte ahí, ¿no? Y pues mi día a día ronda un poquito alrededor de eso, como que estar persiguiendo contenidos es un trabajo de tiempo completo. Es muy fácil decir, los youtubers están bien tontos, ¿no? Sí, pero ve y mira la cantidad de trabajo que es ser youtuber, porque imagínate una semana de una persona youtuber implica hacer por lo menos uno o dos stories diarias, por lo menos uno o dos, ojalá tres TikToks diarios. Tienes que, si estás en Twitch, un stream semanal, por lo menos dos. Ojalá, si estás en Facebook Live, entonces una transmisión semanal, por lo menos o dos, ojalá. Estás en Instagram, tienes que hacer por lo menos dos Instagram TV o dos streams semanales y subir por lo menos tres a cuatro fotos la semana. Y encima de eso no hemos llegado a YouTube. Sí, sí, te pide por lo menos un video semanal. Por, pero estos son los pelados mínimos. Y todavía eso no ha hablado de Twitter. Además, entonces generar contenidos es una chamba de tiempo completo. Y a ver, para todas esas piezas de contenido que dije, lo mejor es no rehusar. Todas tienen que ser contenido original semanal. Es impresionante que hay generadores de contenido, generadoras que la logran. La verdad es que mis respetos. ¿No se sube el mismo contenido, Ophelia? ¿No subes el mismo video aquí en Twitter y luego en, perdón, aquí en Face y luego en YouTube? No sirve. Arranca por ahí. En Twitter tienes un límite de dos minutos veinte. En TikTok tienes un límite de sesenta segundos. Si son reels en Instagram son treinta. Y además uno es vertical, los otros son anchos. Unos piden que conectes en chinga. De hecho, si los subes a Instagram, tienen filtros. Pero los filtros no se ven, no hacen sentido en YouTube. Sí, sí, sí. O sea, digamos que son diferentes formatos. No puedes subir el mismo video con el mismo formato, las diferentes plataformas. La verdad es que, mira, podrías, ¿no? ¿Sabes? Pero no sería lo más recomendable. Pero ya no, exacto. Se ve recalentado, pues, ¿no? Se ve reciclado y barato y no hace sentido. O sea, se ve, se ve. Ah, claro, subió el TikTok a Twitter. Se ve así. Es más, si lo haces así, trae la marca de agua de TikTok. Porque le dio hueva, ¿no? O sea, lo descargó y lo subió ya. Sí, exacto, exacto. Sí, total. Y pues no más eso es un chingo de chamba. Súmale que además la gente de YouTube se la pasan colaboraciones, contenidos, ¿no? Que hay que trabajar y demás. Y pues eso, ¿no? Es como cuando trabajas en comunicación y te dicen tienes el noticiero. Y tú, qué bueno. Pero ahora todos los días ir a leer Prompter a las seis de la mañana, ¿no? Pero no es chamba fácil. Claro, no. Y aparte saber del tema, de lo que vas a hablar. No solo es leer el Prompter, ¿no? Para rematar. Claro. Bueno, o sea, conocemos a unos y unas que solo leen Prompter, ¿no? Exacto. Lo que diga el Prompter lo leen. Tal cual. Y hasta ahí, hasta ahí, ¿eh? Sí. Sí, de acuerdo. Es verdad. Es una buena chamba lo que tienes. Pero, por ejemplo, a ti, ¿esto cómo te deja algún...? O sea, ¿cómo te mantienes a través de lo que es YouTube? ¿Son marcas? Pues lo que pasa es que si lo piensas, desde que existen las redes sociales, todos los medios viven en redes sociales. Es un hecho. O sea, no hay emisora de radio, guiño, guiño, que no está en Facebook. Este, no hay emisora de tele, que tampoco esté en Facebook, YouTube. Y por consecuencia, entonces, los medios, aún los medios grandotes, son influencers, mejor dicho, el milenio compite contra Yuya, ¿no? Porque están en la misma plataforma. Y entonces, la diferencia es que Yuya tiene una staff de tres o cuatro, ¿no? Mientras que milenio tiene el edificio que pagaron, los edificios, por dar un ejemplo. Y entonces, ¿de qué viven? De exactamente lo mismo. Menciones, patrocinios, contenido patrocinado también. O sea, este contenido que se genera para marcas, estas cosas. Y sobra decir que como influencer, pues también. A veces los contenidos son tu propia presencia, ¿no? Necesitamos que vengas a nuestro evento, te pagamos por eso, porque te vamos a usar para promocionar que estás en el evento para vender, ¿no? Pero eso es lo mismo que, no sé, yo veo a Adela Micha viviendo así, me explico. Oye, Ophelia, tú como influencer, ¿cuál es la responsabilidad que sientes al tener como esta parte de influenciar en muchas personas? Sí, la verdad es que de entrada la palabra influencer me choca y me asalta, porque implica que la gente es influenciable. Sabemos que sí, sabemos que hay gente que genuinamente ve la tele para saber por quién votar, ¿no? Es un hecho. Y a mí a veces me preguntan, me mandan el DM así de Ophelia, ¿por quién voto? ¿No? ¿Qué compro? ¿No? Y entonces quieres ayudar. Entonces, desde lo personal, mi trabajo como influencer en todos mis contenidos es siempre decirle a la gente, duden de mí, duden de lo que yo digo. Yo me encanta decir, yo soy la influencer idiota, me explico, yo soy la youtuber tonta. No confíen en mis palabras tanto porque hay que aprender a hacer tus propios criterios. Pero eso es a calidad personal, porque la verdad es que el otro lado es muy fácil culpar a los influencers de hacer contenidos tontos. Pero es que si ustedes les pagaran 30 mil dólares al mes por llenarse la boca de malvaviscos. Yo creo que mucha gente se llena la boca de malvaviscos y es lo que pasa, porque genera muchas views. Y entonces hay algo que decir acerca de cómo parte el motivo por el cual los influencers hacen contenido tan, entre comillas, light. Sí. Es porque hay mucha gente que quiere consumir ese contenido light. Y eso le puede hablar a, no sé, procesos de la salud mental general de la sociedad que necesitan. Es de yo todo el día en la oficina, me estoy estancando acá, está horrible mi vida. Necesito ver que un güey se meta malvaviscos a la boca. Como que siento que es un poco moralino culpar a los generadores de contenido por hacer contenido tonto cuando tienen audiencias tan grandes y se ignora que esa audiencia es quien les crea. Claro. Pero sí es verdad que hay algo ahí donde a la hora de formarte como generador de contenido, pues tú eres la audiencia que atraes también. Entonces a mí me gusta trabajar esto. Es mi responsabilidad, es personal, es misión, es mi misión de contenido. De hecho, es trabajar el pensamiento crítico. No, no es, es un, es un, mire, yo te voy a dar una buena visión de la vida, pero esto es una visión de millones. Y entonces de paso me libera mucho porque si digo cosas que no son, que suele ser, no, como cualquier persona, no, sigo cosas que no son. Y alguien va y googlea esos datos. Nomás para refutarme, yo siento que gané porque alguien fue a buscar cosas en el Internet. Saben, alguien investigó, entonces no se quedaron con lo que tú dijiste, nada más. Exacto. Así sea bien dicho, mal dicho, bien presentado, mal presentado, con fundamentos o sin fundamentos. Lo que yo trato de siempre comunicar es un duden de mí y duden de lo que consumen y de los motivos por los cuales se publican estas cosas. Y yo creo que hay la responsabilidad nomás, pero es una misión personal. Yo no creo que esto tenga que ser la misión de los influencers, no? Solamente que eso es lo que yo quiero de mis contenidos, que la audiencia que se acerque conmigo, esa audiencia que le interesa aprender o convivir con esta mentalidad del pensamiento crítico. Ophelia, tú cuando me hiciste en esto de los de las redes, en esto de el Internet, de los. Pues como estás platicando, no? Me hiciste en Twitter, supiste que tienes que estar en todas las plataformas, no? La verdad es que también me empujaron un poco siendo una persona diversa. Los medios masivos le temen a la diversidad porque, porque saben güeyes, pero por qué? Porque hacen cosas bien raras. Les doy un ejemplo. Hubo un caso en particular donde un director de plan me dice que no te puedo poner a ti en la tele. No, así ya pasé el casting de paso. Esto fue la primera grabación, primer llamado el año consiguiente. O sea, el año después de eso estuve en esa televisora en el año casi unas 40 veces. Y yo siempre que iba, pensaba si tuviera mi propio magazine que no me dieron, hubiera hecho 40 llamados en el año. Entonces, claro que puede poner la tele. Claro, pero qué es lo que pasa? Los medios asumen muy mal de su audiencia y piensan mal de su audiencia. Piensan que su audiencia es cis, o sea que no es trans, este y que nadie trans ve su show. No piensan que es hetero, que no hay nadie gay que ve su show y luego piensan que es blanca, conservadora, no sé, católica, cristiana. Y que lo peor de todo, que no pueden aprender. Porque a mí me pasa que me llevan a los noticieros o periodos, lo que sea, periódicos, me llevan a los shows y me dicen. Oye, no le puedes bajar un poquito a los anuales de cosas tan complejas. Es que la audiencia no es muy y es de cómo asumes que no es gente que tiene capacidad de aprender. Pero es que también asumen que no hay nadie gay viendo. O sea, pensemos en esto, en las novelas no hay una bola de personajes gay, abiertamente gay, pues. Porque quien hace novelas asume que la gente gay no ve novelas. Claro, sí, 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 es como de ahí está el problema, que los medios asumen que su audiencia es una audiencia en particular y que no se les puede enseñar nada y que no se les puede mostrar diversidad. Tampoco esa audiencia no vaya a ser. Entonces, por consecuencia, los medios masivos no me han querido mucho. Si me han querido, hay algo y sacabas una serie en Canal 11 muy bonita, pero los medios no me han querido mucho. Y no es solo mi historia. Todos los y las y las influencers LGBT estamos en redes, porque en las redes tú asumes que tu audiencia es quien te quiera consumir. Tú no piensas que tu audiencia es gente que es conservadora, que no, tú quien llegue, llegue. Y entonces hay una cantidad inmensa de influencers que nos hicimos gracias a que existe Twitter, Facebook, YouTube. Y de ahí está. De ahí viene el que yo sea una general contenido digital. La ironía de toda esta historia es que ahora todo el mundo quiere estar en redes, ¿no? Entonces es como que me voy a sentir de ya ven. Ahora resulta que quieres ser youtuber, don presentador que me dijo que yo no podía estar en su canal, ¿no? Claro. Que me gozo mucho eso, la verdad, porque las redes ofrecen mucho. Exacto. Eso pasó con todos los medios, hasta en radio. Yo recuerdo mucho que cuando estábamos en radio, muchos decían, no, nosotros somos radio y hasta ahí. Claro. Y ahora ya ves como todas las páginas de diferentes estaciones de radio metidas en redes sociales. Ya ves como diferentes, o sea, ya lo está absorbiendo. Pero, oye, Ofelia, dime en qué plataformas nunca estarías. O sea, ¿cuáles son las plataformas que tú dices? Aquí no, güey. O sea, aquí yo no la voy a armar o no la armes, sino aquí no me gusta. La verdad es que hay plataformas que piden mucho overhead de generación, o sea, que la generación de contenido no es fácil. Por lo que Tik Tok tiene una cultura de muy alta energía que no más no puedo cumplir. O sea, lo he intentado muchas veces, pero es que no puedo cumplir. No es un tema de edad, es un tema de que pide mucho tiempo, ¿sabes? Y el impacto generado por tiempo de trabajo haciendo ese contenido es más bajo que lo que se consigue, por ejemplo, en YouTube. Pero desde lo personal y de nuevo, misión de comunicadora, yo trato de subir contenido en las plataformas donde monetizo. Ok, claro. O sea, donde se pueden mostrar anuncios. Yo hago mi propia monetización, yo vendo mis propios anuncios, tengo mis propios patrocinios. Pero del otro lado yo intento, o sea, la verdad es que entre subir un video a Instagram TV que no tiene anuncios o subirlo a YouTube, en YouTube te dan 3 dólares, ¿sabes? O 20 o 100, ¿no? Hay donativos, pues. Como que en YouTube hay dinero por lo menos de la plataforma. Y yo siempre considero otro dinero de monetización como una propina, ¿no? Como lo que dejan ahí en el sombrerito. Pero aún así, yo creo que el hecho de que la plataforma esté monetizando habla también mucho del cómo cuida a sus generadores de contenido o generadoras. Claro, claro. Entonces, el ingreso ahorita, si fuese solo de las plataformas, no me verías. Hay gente que sí lo hace, la verdad. Yo no tengo ese nivel de audiencia, pero pues sí, claro que se puede vivir solo de la plataforma. Pero estás hablando de cuántos impactos, Ophelia. O sea, ¿qué necesitarías tener para decir, bueno, voy a vivir solo de YouTube? Sí, la plataforma que más monetiza, tengo entendido, es por ejemplo Spotify, pero implica que tendrías que hacer música. Y Spotify estamos hablando que podrías tener algo así como unos 200 mil escuchas mensuales y ganar algo así como unos 800, 900, quizás mil dólares al mes. No sé si se paga una renta o no, pero es un dinero, ¿no? En YouTube, la verdad es que después de que pasan los 100 mil suscritos, se monetiza un poco más rápido y pues estarías ganando. Eso depende de cuántos views generes y tu impacto y cuánto donan, etcétera, pero pues sé de youtubers que están como en ese rango de 100, 150 mil suscritos que generan algo en el orden de 10, 15 mil pesos al mes. Solo de esos anuncios que es una la renta de su depa y no pagan su coche. Me explico, es un salario, es un salario que puede ser muy bueno. De hecho, o sea, es que es impresionante que es dinero, la verdad, no lo estoy haciendo para nada de menos, pero es eso. Ahora varía, ¿no? Porque, por ejemplo, si tú haces contenidos de medicina, monetizas así. Si haces contenidos en inglés, en inglés se monetiza mucho más rápido porque el mercado es mucho más fértil, está sobre invertido o bueno, está invertido. Tenemos más fértiles que en Latinoamérica. Sí, sí. Si hablas de ciertos temas, si hablas de ciertos temas, por ejemplo, que a YouTube no le gustan tanto, que son muy controversiales, capacita tus videos se desmonetizan. Entonces, pues, ten muchas videos y vale gorro. Pero varía mucho, 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 mucho. Si haces en vivo, si hay donativos y no son en vivo, ¿no? Pero yo, como que la barrera psicológica de él hace dinero como para considerar vivir de esto, son los 100 mil suscritos en YouTube. Esto varía, se ve gente que con 50 mil, se ve gente que con medio millón, ¿no? Claro, por supuesto. Claro. Oye, bueno, mi querido Marito, no sé, si tengas ahí la siguiente pregunta, yo iba a meter, pero te vi con ganas de... No, 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 adelante, adelante, mi hermano. No, nada más preguntarte, bueno, ya hablamos mucho de lo que eres como influencer y ya hablamos un poquito de lo que tú haces en redes sociales, tu contenido y demás. Pero cuéntanos un poquito de este mes, que se le dice Pride, ¿no? Al orgullo gay. En este mes, ¿qué onda con esta última marcha que hubo? Tú dices que no, solamente es el mes, sino es el año completo. Sí, pues es que de verdad tienes toda la razón, ¿no? Finalmente vamos con el tema de los días que cuando festejas a papá, pues no nada más un día, güey, toda tu vida es tu papá, ¿no? Y demás. Pero aquí, por ejemplo, en este tema del orgullo gay, ¿qué onda en este año? Bueno, lo primero sí. Lo primero sí hay que entender que los días de, son días para hablar de un tema. ¿Me explico? Exacto. O sea, el Día del Padre se celebra o se conmemora, depende de cómo lo veas. Es temático, ¿no? Pero la idea es que ese día en particular se enfoca toda la atención que se pueda en un tema en particular. Por eso tenemos el Día de la Visibilidad Bisexual. No es que no seas bisexual el día después o el día antes y que los otros días no se ve, sino que ese día vamos a hablar de la gente bisexual, ¿no? Exacto. En junio en particular sí conmemora un evento que de hecho es un evento violento. Eran unos disturbios que sucedieron en el 69 y que de ahí se lanzó este movimiento que es el movimiento de la diversidad, que hoy en día ya tiene aristas tan, tan, tan diferentes a lo que era cuando lanzó, que bien podrías decir que es un movimiento diferente, pero es que si la diversidad diversa y el tema es que en México, en la Ciudad de México hay una marcha por ciudad, a veces dos, a veces tres, porque cada quien la puede convocar. O sea, si ustedes quieren, podrían hacer la marcha de la marcha de una radio y van, piden su permiso, se les deja marchar. Claro que pueden. Y entonces lo que acaba sucediendo es que hay como grupos mayoritarios que convocan más porque tienen más fuerte convocatoria, sea histórico, sea convocado o sea pactado. No es un como que se reúnen varias personas que vamos a traer todas nuestras bolas aquí para esta bolsa de canicas y entonces vamos a hacer una gran marcha, quizás reuniéndonos más en México, por ejemplo, está la marcha que convoca a la gente de Incluye T, que es un comité espectacular, lleno de gente muy bonita, que ha organizado varias marchas. Ya la marcha del 2019, no se me olvida que convocó algo medido informalmente, porque no hay como, en el orden de un millón y medio de personas. Un millón y medio es suficiente gente para mover un voto presidencial. Y fue una marcha titánica, o sea, titánica. Tú ves que llega gente al Zócalo y se llena y se sigue reemplazando la gente en el Zócalo y se sigue llenando. Y en estas marchas pasan tantas, tantas, tantas cosas que, pues, por supuesto, que llega el COVID y el comité. Lo último que va a decir es salgamos a marchar, porque ¿quién va a convocar un millón y medio de personas a que salgan a la calle? No, 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 para nada. Sería un riesgo en esta. Bueno, eso es un riesgo total. Entonces, en el año pasado y este, lo que hicieron fue convocar a una marcha virtual que despertó muchas cosas bonitas, porque primero que todo dejaron en luz que es necesario, es una marcha virtual, así se haga la marcha física. Sobre decir que evidentemente las injusticias todavía existen, tristemente, pero todavía existen. Entonces hay quien literal piensa. Estoy más a riesgo de que me mate una persona homofóbica o transfóbica a que me mate el COVID. Entonces yo salgo. Y entonces se han organizado, se organizaron marchas varias para salir. No son de la misma naturaleza, no están convocadas pensando en un millón y medio de personas con eventos y no sé qué, sino si me vamos a salir a marchar. Entonces hasta fue, digo desde lo personal, un poquito divertido de ver porque llegaron al Zócalo y como no había show en el Zócalo, como siempre lo hay, como que hubo este momento de y ahora qué hacemos? Y algunas personas cantaron el himno. Claro. Pero eso es. Estamos también pasando por un año de desorden en todo, no? O sea, como sea, el punto es que sí, pues marchamos ahorita porque hay mucho de qué, de qué marchar. Y hay gente que se opone por ejemplo al espectro carnaval de la marcha y que yo creo que es muy necesario porque es que salir a ser feliz en este mundo que insiste que la gente LGBT es triste o que nos hace la vida triste. También es un acto de rebeldía. Me explico. Es que la persona no me representa. Perdón, pero tú no eres la primera persona que le dice a ese chaval en pezón era que no se la ponga. Todo el mundo le dice que no se la ponga. Por eso sale en pezón era. Sí, exacto. De eso se trata. Todo el mundo te dice que no puedes ser feliz. Pues mira qué tan feliz soy que voy a un carnaval. No? Entonces el aspecto de fiesta, claro que también es parte de la lucha de la diversidad y no mucha gente lo ve porque existe esta como cultura de un poco moralina de castigar la diversión. No? Sí. Entonces como que se comenta que hoy, pero es que hay derechos que pedir. También se están pidiendo. Es que no es una marcha, son muchas marchas, todas al tiempo, por millones de personas. Y eso es la diversidad. Diversa. Claro. Exacto. Oye, es que eso justo eso que acabas de mencionar es lo que te iba a preguntar. Este hay diversidad. Ok, hay una marcha que muchos es como la más, no digo, no quiero decir representativa, pero sí la que más conocen aquí en la Ciudad de México y tú lo acabas de mencionar, no? Aquí el, esta marcha que reúne a más de un millón de personas. A mí me tocó ir creo que en el dos mil dieciséis, fui a cubrir. Y la verdad es que muy bien, muy colorido, muy a todo dar. Y creo que sí ha habido algunas mejoras en la marcha, en la organización y sobre todo en el tema del comportamiento también de las personas externas y también de las personas que van dentro de la marcha. Porque me tocó ver hasta confrontamientos entre personas que iban, obviamente peatones, ciudadanos que se enfrentaban con las personas que iban en la marcha y también me tocó ver personas que iban dentro de la marcha y de la misma manera era una cosa tremenda. Pero creo que en estos últimos tiempos se ha mejorado, se ha ido mejorando todo. Y también tú mencionabas antes de entrar al aire que a veces hay que reeducar a las personas o finalmente decirle a las personas que no, pues si no quieren estar con una persona que sea de diferentes de gustos, como puedo decirlo del ambiente, así muchos lo llaman, ambiente gay, pues no se acerque, no? Y se respetan el uno al otro. Pero aquí, por ejemplo, tema, hay muchas banderas, hay confusiones en las banderas. O sea, muchos dicen a ver cómo, o sea, está la bandera de los del arco iris. Ok, pero está la bandera de azul, cielo, rosa y está la otra bandera morada, lila. De hecho, hay seis banderas de arco iris. Pero es que se remonta exactamente lo mismo y creo que debería. Es más, si quieren divertirse, busquen bandera del Cusco, que ni siquiera es del grupo de la gente LGBT, es otra cosa. Pero se remonta exactamente a eso, que la diversidad es diversa. A ver, hay gente que me dice Ophelia, me haces cuestionarme mi sexualidad y yo qué delicia, cuestionatela cien veces y vivamos en esta confusión. Es que hay que entender que el motivo por el cual es tan confuso, primero que todo es porque todo esto es a voluntariado. Aún el Comité Incluyete maneja una cantidad inmensa de aspectos de voluntariado. O sea, no es Ocesa organizando el no claro que de paso business hay plan ideal. Alguien que haga conciertos masivos, haga un concierto que sea el concierto LGBT, que sea lo mismo de la marcha, pero por profit y se los juro que vende un millón. Pero el punto es que no se puede tan, o sea, tú no puedes hacer tus activismos tan negocio así, aunque a veces lo hacen. Y cuando se trata de la diversidad, pues cada quien puede convocar a ser su propia bandera. Pero es que ese es el punto, que mientras más vivimos con esto, nos volvemos personas más sofisticadas. Y la realidad de la historia es que la diversidad se trata no necesariamente de la inclusión. Si hay que hacer esfuerzos de inclusión, estoy en contra, pero es que la diversidad se vale todo, todo menos dos cosas. Hay dos límites de la diversidad y son sólidos o inamovibles. No se pueden discutir. Uno es no se puede tolerar la intolerancia. Es una paradoja, pero el momento que tú permitas la intolerancia, la exclusión, los esfuerzos de exclusión, ellos solitos crecen para adueñarse de los movimientos. La gente se vuelve exclusionaria profesional. Un gran ejemplo de esto es la gente purista, que son puristas de la música y de repente te das cuenta que ya no escuchan música, solo saben odiar a la gente nueva que está escuchando música. ¿Saben? Como que es de ya no escuchan nada nuevo, a duras penas escuchan música, pero son buenísimos para decirle a la gente que escucha música nueva, que no va con lo que hay. Ahí sí van y se posicionan. Eso no es metal de verdad. Esas cosas. Entonces la exclusión, la intolerancia se adueña de los movimientos y por eso no se puede tolerar. Y la otra es el consenso. Tiene que ser observado, vigilado, respetado y obligado. O sea, se tiene que tener consenso. Hay que tener una cultura de consenso. Por eso es que, porque a veces dicen, pero Ophelia hay grupos como los mayores que se atraen a menores, no por más y otra palabra que también dicen que es parte de la diversidad. Es de no porque ahí no se respeta el consenso. Eso no puede ser parte de la diversidad porque no es consensuado el bondage, el BDSM. Cuando es consensuado que debería ser siempre explico que el bondage no consensuado es otra cosa y puedo seguir. No? Entonces, por eso se permite todo menos esas dos cosas por consecuencia. Entonces, por supuesto que es súper confuso porque el todo es como el meme que llega el taquero y se lo quiere con todo, joven con todo que es el todo que es la nada. Oye, consensuado, consensuado estamos hablando de dos, pero al menos no no te escucha bien lo consensuado. Estamos hablando de dos, de dos partes. Sí, claro, sí, lo consensuado es. Hay muchas cosas que observar con el tema del consenso. Hay dinámicas de poder. No solo se trata de gente menor animales. Tú no sabes un animal te da consenso, por eso tampoco es parte del movimiento de la diversidad. Claro, este hay gente que no entiende que hay dinámicas de poder, por ejemplo, pero relacionales en el trabajo donde el consenso no, no existe porque, porque tú le dices que sea tu jefe, porque si no te corre. Claro, no? Y eso también es. Entonces las dinámicas de poder hay que observarlas y todo eso requiere de mucho, requiere de pensamiento crítico, requiere de no de contexto, de saber leer a la gente. Te sé, pero es una cultura que hay que enseñar, porque si no hay gente que insiste que hay, pero es que ahora resulta que les pedofilo que hace parte del movimiento. No, no se puede porque eso no respeta el consenso. No, no se puede y no se podrá. Así de fácil. Exacto. Sí, todo lo demás. y eso es la diversidad. Claro, eres una mujer muy preparada. Eres una mujer que no solamente sabes del tema de inclusión, sino sabes de muchas cosas. Pero te quiero preguntar qué hace la gente? Qué le puedes recomendar a la gente que nos está viendo en este momento? No, nos verá después y que no se ha atrevido, como dices tú, por lo menos a cuestionarse su sexualidad. Qué consejo le das? Y luego cuando ya más o menos sepan, hay alguna asociación? Hay algún lugar donde dirigirse que les sea más fácil? Hay una asociación que se llama YouTube y los y las YouTube y puede ser. No, la verdad es que por más que es que si hay unos libros y demás, pero en últimas nada como ver historias de otras personas, no como que para todo. Es que si tú de repente es que me acabo de mudar a Guadalajara, yo no sé cómo ver ver youtubers de Guadalajara te puede preparar un poquito para la cultura que no de lo que es vivir en Guadalajara. Y ya no lo mismo. Torreón lo mismo, no? Este. Entonces lo mismo con el tema de la diversidad, porque es que también la diversidad, miren. Si una persona del norte en la Ciudad de México ya es un acto de diversidad, saben que tu acento, que es lo que te gusta, que las carnitas, que no todo eso ya te hace ser una persona diferente que está bien. Hay que respetar y convivir con eso. Lo mismo ser una persona chilanga en el norte. Por favor, este alguien le enseñe a la gente que eso es parte de la diversidad también. No es una diversidad LGBT, pero es una diversidad de todos modos y acerca del cuestionarse. El problema es que. Yo abogo porque todo el mundo tiene capacidad de aprendizaje, me incluyo en el mundo de los feminismos, se usa esto que se llama la deconstrucción, que es tan necesaria. Te tienes que cuestionar tus cosas todo el día, porque lo que tú piensas que hoy es capaz y mañana no. O sea, de hecho, todo va a cambiar. Si tú estás OK con tu cuerpo, hablemos en 10 años. A mí me culpan. Hoy vas en contra de la biología y es de todo el mundo modifica su cuerpo. Todo el mundo va al gym, se corta el cabello, usa lentes, los lentes, los lentes. O sea, si fuera la biología, perdón, pero se supone que tú no ibas a ver ese gato, no? Pero ahí vas tú a modificar tu visión por medio de un dispositivo externo. Entonces, claro que todo el mundo modifica su cuerpo. Todo el mundo va en contra de la biología. Claro que todo el mundo está haciendo cambios con su vida. Entonces la pregunta es si digamos de puro chance que alguien te dice a ti, podría ser ni siquiera gay, bisexual. Qué tiene? Y por qué no? No? Como que el tema es un por qué no nos damos esos espacios para ni siquiera imaginarnos que podríamos ser trans, que podríamos ser intersexuales? No es un tema de la imaginación. Igual y luego dices nada se acabó, pero, pero el darse chance de vivir en otros espacios, pues tiene un nombre y es impresionante como mucha gente le falta esto, pues la empatía. Claro. Entonces para la gente que no le da miedo cuestionar si no se quiera hablar, la pregunta es por qué les da miedo? No es un tema de la gente LGBT, o sea, es un tema de esa persona y una como le enseña a alguien a tener empatía y ojalá supiera. Claro, sí, sí, por supuesto. Hace un momento comentabas que me llamó mucho la atención que pues están siendo más vulneradas. en este caso las mujeres trans que la misma mujer no en sí. Yo lo que te quiero comentar es el COVID comentabas ahorita que el COVID estás más expuesto a que llegue un cuate tocado a la cabeza, un homofóbico y te puede hacer algo que el mismo COVID. Entonces hay que salir y hay que hay que levantar la voz, no tienes algunas cifras de eso? Bueno, la verdad es que es un sentirla. no, no, no sabría decir si o sea, capaz el COVID es más peligroso que salir a marchar. O sea, eso, eso yo lo digo es como es un sentir sin sin estadísticas atrás. En últimas, las mujeres trans somos mujeres, entonces entramos dentro de esas estadísticas de las mujeres asesinadas por día y no hay más que se le pueda hacer. Claro, es impresionante como México es un país misógino. En fin, no hay de otra y feminicida que además luego te enteras de no sé, es que ve con la policía y denuncia. Sí, pero resulta que tantos casos son de policías violadores. Sí, sí, y ahora no quiero. Quién voy con el narco? No sabes? Es como que tampoco es que no es exactamente el mayor protector de mujeres. No, es como no hay con quién, güey. Entonces eso es un tema horrible. La gente trans hay estadísticas también horribles porque pues somos muy invisibilizadas, no las mujeres trans. La expectativa de vida en México es de 35 años y pues eso también habla acerca de cómo. Pues sí, pero la verdad es que nadie se salva. O sea, hace un par de semanas me enteré de la historia de dos amigos en Cancún, pongámosle un Puerto Vallarta porque es una ciudad de playa en donde están en un antro salen y a uno se percata que se le quedan sus lentes adentro. Y entonces vuelve, le dice al bouncer oye, se quedaron mis lentes, pero como estaba volviendo, pensaron que se había robado algo. Entonces el bouncer lo agarra contra la pared. Llega su pareja a decir ey 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 qué pedo. Llaman a la policía, llega la policía, se los llevan y los encierran sin darle comunicación a nadie donde están. Les quitan todos sus, les quitan todos los dispositivos para comunicación. Además, los tienen cerrados ahí y luego los desnudan y abusan de ellos. Y son dos hombres gay, no? Entonces este esto tiene dos semanas, no? Así como que digas que yo creo que la verdad es que México tiene un problema de violencia bien fuerte. No solo México, Latinoamérica escucha estas historias también. Claro. Y hay millones de estadísticas horribles. Ahorita yo creo que lo más presente detrás de esto, de la violencia física, es que bajo la nueva administración se está replanteando el sistema de compra de medicinas y desafortunadamente les valió gorro, les valió gorro y dejó una cantidad ridícula de gente en una situación de desabasto de medicinas. El famoso caso de los niños con cáncer, que también impacta a que México se quedó por primera vez en muchos años sin antirretrovirales para apoyar a la comunidad LGBT, que ya ha llevado a que varias personas mueran por no tener como cuidar sus casos de VIH. Y eso es. O sea, eso es austericidio tal cual, pero del lado trans tampoco se consiguen hormonas. Y cuando digo que no se consiguen, es porque como estos contratos son contratos que, o sea, que abastecen también a las farmacéuticas privadas, entonces literal no se consiguen mientras renegocian. Y entonces ahorita está súper presente este tema de cómo no se consiguen medicinas y la gente con VIH, pues no solo la gente LGBT, pero hay un grupo inmenso de gente LGBT que convive con el rubro de la gente con VIH. Y entonces eso también está muy presente. Y puedo seguir. La verdad es que no sé, el 40 por ciento de la gente sin hogar homeless se identifica LGBT. Este no como que las estadísticas son bien feas. También hay estadísticas muy bonitas. Cada vez hay más gente de la diversidad. Punto. O sea, un millón y medio de personas que salen a una marcha LGBT no se puede ignorar. Pero. Y tú has visto mayor empatía por parte de la ciudadanía con el tema de la diversidad. El tema es que. ¿Crees que hay gente que sí ya está como más empática con ustedes? Lo he vivido. De hecho, cuando yo salí del closet hace 10 años y se publicaba una nota de Ofelia, era hate inmediato en los comentarios. Hoy en día también es hate inmediato, pero hay gente que defiende. Claro, por supuesto. Entonces, claro que hay un cambio de noción de presencia. La visibilidad es gran parte de esto. Si hacemos zoom out a 20 años. En los últimos. Es que llegó en 20 años. O sea, también. Primero que todo, LGBT comenzó con el 2010. Antes de eso, la T no se hablaba mucho. Era el movimiento lésbico gay o la marcha homosexual. De hecho, la palabra bisexual apareció como el 95. Antes de eso no se hablaba de la gente bisexual. No existían. Claro que existían, solamente que no había palabra para escribirlo. Pero en los últimos 20 años, o no con 2000 para acá, llegó el matrimonio gay, adopción, la clínica condesa para la gente trans, leyes de cambio de nombre. De hecho, ayer justo se se dio un estado nuevo, adoptó la ley trans que Baja California Sur, si mal no estoy. No son todos los estados todavía los que aceptan a la gente trans, pero ya son muchos. Y la otra cosa que está comenzando a tomar mucho vuelo, que también afortunadamente es parte de este paquete de leyes. Digo, porque también aquí de una cosa la acerca de la ley del aborto también, por supuesto, hay que también empujar con todo esto, pero porque habla de la hegemonía del cuerpo, no tu cuerpo, tus decisiones. Pero también hay que hablar acerca de lo que se llaman las eco sigue. Eco sigue es una sigla muy elegante para decir terapias de conversión. Lo que pasa es que las terapias de conversión ni son terapias y no hay nada que convertir. Entonces llamarlas así valida algo que no es. Entonces le llaman esfuerzos para corregir la sexualidad o la identidad de género, que estas granjas, iglesias, retiros y estas cosas donde hay historias muy conocidas, muy públicas de gente que las secuestran y las internan en estos lugares hasta que dejen de ser gay. Y solo hay creo que dos ciudades, no sé si tres con Baja California, esto lo tengo en duda, pero solo hay dos ciudades en todo el país. Bueno, dos estados, perdón, la Ciudad de México y el Estado de México. Son los únicos dos lugares donde es ilegal hacer esfuerzos de corrección. En Guadalajara hay varios retiros. Donde literal un familiar te puede enviar. Y estoy hablando de ustedes, me explico como que de repente el tío dijo y ya llegó un buen camioneta con te subió, te amarró, te puso no sé qué, ya te sueltan y no te vas en un mes hasta o dos hasta que digas que no eres gay. Hasta que digas ya, ya confieso que ya se me quitó. Bueno, pero por ejemplo, el caso de mujeres lesbianas aplican violaciones correctivas, porque se sospecha que el motivo por cual son lesbianas es porque nunca han recibido un falo. Entonces, claro que hay que legalizar esto. No hay casos de terapia de choque, no? Esas, esas cómo son las terapias de choque? O sea, te ponen electrodos y te hacen... Sí, muy viejas, muy viejas que sí, que se pensaba que así sí. Que ya no existían, vaya. No, no, sí existen. O sea, todavía hay gente que habla de eso desde hace dos meses. Es impresionante que esto todavía pasa. Entonces, también hay que enfrentarlo. Está increíble eso. O sea, no lo puedo creer. O sea, es violación tal cual con el tema de las mujeres que son lesbianas. Es violación tal cual y está permitido, no? O sea, eso sí debe de ser penalizado y debiese de actuar. Bueno, se debiese de actuar contra ello. Por eso es que la gente sale a marchar con mucha rabia. Claro, claro. porque si tú tienes una amiga que este fue a fue a esas cosas y salió. Ese abuso no se olvida tan fácil, no? Porque además, además es que, o sea, no solo es estar ahí que te están violando. Claro, es que tu tía te envió. Oye, y esas cosas y esas cosas también no se dicen. Esas cosas no se dicen. Se comunican poco. Sí, la verdad es que sí, también culpo un poco a los medios que no le dan tanto vuelo a estas noticias, como que los medios les encanta hacer la inversa. En este de repente que que hace una semana estuvo el caso de una lejana amiga trans, es una persona de quien escuché una vez que la policía la golpeó y luego la violó. Y en este proceso ella trató de huir. Entonces como que agarró sus dispositivos y agarró como un radio del policía, algo así el caso y salió con eso y entonces la asesinaron. Bueno, que publican los medios. Hombre. Arranca por ahí. Parte del colectivo trans. Intenta robar a la policía. Y es de. No, déjeme corregirle su encabezado. Policía asesina a una mujer trans luego de violarla. ¿Saben? Completamente diferente, claro. No, pero los medios, los medios es que buscan el click. Entonces también son bien escandalosos con eso, pero por lo general no apoyan la diversidad, aunque dicen hacerlo. O sea, hacemos una entrevista, pero solamente hablan de lo malo, no? O dicen otra cosa que no es. Es completamente diferente, no? O sea, de acuerdo, de acuerdo. Sí, exacto. Oye, algo, algo que, bueno, este tema es muy delicado y la verdad es que nos estás platicando, no? Antes de entrar al aire, platicamos sobre el tema del lenguaje también, no? El de todos, todas, todes. eh, a veces es, es complicado para muchos. Eh, cómo expresarte con alguien que ya es trans, con alguien que es lesbiana, con alguien, o sea, no sabes, en realidad todavía en esos tiempos aquí en México, me tocaba ver muchas personas. Hay confusión. Exacto, que no saben cómo expresarse. Hay un atajo para todo eso. La verdad es que sí hay muchas identidades, porque hay gente que es de género no binario, hay gente que es genderqueer, no sé qué, pero hay un atajo. Y es esto que es la cultura de los pronombres. Es solo preguntar en qué pronombres uso, no? Y ya me vale gorro lo que seas. Yo no quiero hablar de que si eres gay. Eso es válido, Ophelia, es válido preguntárselo a alguien. Los pronombres sí, que pronombres uso. Y hay gente que a veces se presenta. Hola soy Ophelia, mis pronombres son ella, femeninos. El problema es que esto pide que si viene una persona con cualquier apariencia, o sea, yo me siento que usen pronombres él, no pide que ustedes solo me comunican en él. Pero eso es lo mismo que cuando conocemos a alguien y dicen hola, me llamo Carlos. Y de repente si no tienes cara como de más Felipe, yo te voy a decir Felipe es como de oye, te acabas de decir que me llamo Carlos, no? Claro, es lo mismo. Los pronombres traen lo mismo. Entonces es la trampa. Pero lo que es bonito de observar del lenguaje incluyente es que a la gente le salte, el lenguaje, porque primero que todo deformar el lenguaje, no? Este es el primer argumento del lenguaje que tan bello que es. Y es de, o sea, hay Spanglish, hay pocho, hay lenguaje con palabras este maya, no? Eso es lo que pasa, vas a ver y te dice no, me pica el touch, no? Y es como de oye, eso no es palabras. Es más, la gente escribe con emojis, el emoji no es parte del español. Entonces no, no se trata de deformar el lenguaje o no, pero el lenguaje incluyente sí hace que la gente piense diferente. Entonces el problema es que el lenguaje español está diseñado alrededor de los hombres. La palabra presidente existe desde hace por lo menos 200 años, pero a la gente le salta decir la presidenta por. De hecho, en la Constitución, creo que la Constitución argentina o la chilena se escribió hablando del presidente, porque literal nunca consideraron que una mujer fuera a ser presidenta y ya. Entonces eso es parte del problema que no se basta, basta, perdón que te interrumpa, que haya un grupo de mujeres, cinco mujeres y llegue un hombre para que ya te refieras entonces a ellos. Ah, sí, exacto. Con solo uno. Y ve como si se supone que están neutro, luego a la gente le molesta. O sea, como que imagines que no, aquí están las ingenieras, aunque solo hay un güey. Hay un hombre que no es como de ven cómo se importa. Sí, sí, sí. Entonces el problema es que el lenguaje. Luego esto también me da mucha risa. Lo que dice la RAE y es de perdón por la academia española. O sea, ya nos independizamos también. No, por lo menos hablan de la academia mexicana de la lengua. No, pero bueno, como sea, el punto es que la gente que está detrás de estas academias se opone a modificar el lenguaje. Y esto es porque genuinamente tienen agenda. Yo sé que suena conspiranoica, aquí a tierra planista hablando de las no, pero la RAE, por ejemplo, le tardó ocho años cambiar el significado de matrimonio después de que pasara la ley en España. ¿Por qué? Porque decían es que no es de uso común. Entonces pasó la ley de matrimonio gay, de matrimonio igualitario en España y por ocho años la RAE seguía diciendo no, el matrimonio es entre hombre y mujer. ¿Y qué hace esto? Que mucha gente diga, pues lo siento, pero el diccionario sigue diciendo que es entre hombres, saben? Y eso es una herramienta homofóbica. Por supuesto que lo mismo con la E, no? De hecho, para que se rían un rato, ella no lo añaden. Es un invento de las redes. Es la E, porque bien que puede ser la X, la Y, la V, no sé, millones de otras, pero nos acostumbramos a la E. Es una propuesta, no tiene que ser la única y además no la tienen que usar. No es que esa es la otra. Si bien alguien les dice algo del touch, no palabra que es parte del español este de Mérida. Eh? Usted no tiene por qué responder con la misma palabra, no? Sí, sí, tu ombligo, bla, bla, bla. Como que como que nadie te obliga a pensar diferente solo porque usaste la E. Pero el punto es que la RAE considera que ella no es parte del uso común. Pero hay una palabra que se está en el observatorio de palabras que me mucha risa que está así porque ella no, que es UWU, UWU, que es UWU, un emotícono. Son dos ojitos con una nariz de gatito. UWU. Sí, UWU, sí, claro. Si buscan UWU, RAE, ahí dice la RAE. Está en el observatorio porque consideramos que esto puede ser una palabra y accionario pronto y es como de ¿en qué momento está así? Sí, sí, sí. Y las es no. Entonces lo impresionante del lenguaje incluyente no es que exista. Bueno, que exista la verdad tiene tantito de impresión porque es como de no mames. Latinoamérica se coordinó para modificar el lenguaje español para poder tener un pronombre neutro, valiéndole gorro sus instituciones de la lengua, no? Eso solito ya es como de wow, la tecnología, el Internet, las redes, no? La colaboración. Eso ya tiene una historia muy chida. Hay un documental ahí por escribir, pero dejando eso de lado. El que exista, o sea, hay gente que se inventa palabras todo el día y vale gorro. O sea, les decimos a nuestros amigos, como va Nerón, que cuenta, no? Este nos vale, nos inventamos. La palabra Brexit es un invento. Lo impresionante es que la gente le salte. Eso es lo que yo, o sea, lo que me salta del lenguaje incluyente es que les moleste tanto que te den un follow, sabes? Les moleste tanto que las mismas personas que dicen la generación de Cristal ya no aguanta nada, son los que de repente ven un EJ y dice perdí todo el respeto por ti porque no puedo con una E. Igual es un error tipográfico, pero. Y además, como bien lo mencionas, que lo ocupe quien quiera ocuparlo, no es necesario, no? No es como una regla, o sea, si ya cambiaste la O. Yo lo veo como un acto de cortesía, la verdad, porque si hay gente no binaria que no es ni hombre ni mujer, entonces es violento decirle no realmente si eres hombre, hombre, no? No, no pasa nada. Y finalmente viene en el mismo tema, es incluyente. O sea, volvemos a lo mismo, es incluyente quien quiere hablarlo adelante, quien no lo quiere. Son palabras nuevas, exacto, sí, ojalá y se usara más. A ver, dime a poco el güey aquí en México, a poco el güey está en un diccionario o creo que sí, no sé, no me acuerdo, pero güey todo lo tiene, no? Tienes toda la razón, exacto, hay un buen de palabras que ni el diccionario ni se usan todo el día. Es más, la otra cosa que me divierte mucho de todo esto es que no sé, pues la verdad es que el neutro se propuso que sea la E es un invento, no? O sea, no pasa nada y a ver a dónde lleva. Pero pues la palabra amigue, por consecuencia, incluye a hombres y a mujeres y a gente no binaria. Si yo digo amigo, nadie va a pensar hoy las mujeres también están ahí, no? Pero se supone que sí, pero el punto es que luego cuando yo escribo amigue tal cosa, no? Qué exactamente quisiste decir con amigue? Porque no entendí esa palabra es de claro que si la entendiste, pendejo, sabes? Claro, claro, claro. Sí, por supuesto. Es como que lo que me salta es eso, sus procesos de distanciamiento, porque sí, sí es verdad que cuando comienzas a aprender lenguaje de una edad mayor, tienes que deconstruir. Entonces hay como una etapa de lenguaje incluyente que da risita. Y fíjate que decir las ingenieras también el lenguaje incluyente, los y las mexicanas es el lenguaje incluyente porque incluye a mujeres. Claro, claro, no, pero hay quien se opone. Hay quien genuinamente dice por qué hizo las mexicanas? Si los mexicanos incluye a todas, es más exacto, es como de no, porque si yo digo bien en los mexicanos, no se te cruza por la cabeza que hay mujeres ahí. Exacto, es por hombre. Mi querido Leo, tenemos una relación de preguntas que nos mandó Yasmin, pero rápidamente tenemos comentarios, saludos. Pues mira, aquí tenemos algunos comentarios y más que nada, saludos. Mi querido Roger dice hello, survivors, Capi, Taco Tuesday. No sé, creo que ahí se equivocó o está comiendo tacos y que nos invite, por favor. No, es que una vez, exacto. No, se refiere al Taco Tuesday que teníamos en la radio antes. Antes de ver el Taco Tuesday, pero posiblemente esté con lo de los tacos. Yo no sé, yo creo que sí va por ahí. Oye, dice Miquel Yasmin Fajardo, bienvenida Olga, y gracias por aceptar la invitación. Pili de España, hola, qué gusto escucharlos y conocer a Ofelia. Gracias Pili. Leo, se te extrañó y espero estés contento, muy contento, Miquel, Pili, un abrazo, gracias. Por aquí de este lado, Guille García, hola, muy buenas noches. Maro, Ofelia y Leo, bienvenido. Se te extrañó mucho, gracias Guille, un abrazo. Pero, Yasmin, dice, ¿cuáles son los principales clichés en torno a la diversidad Ofelia? Ok, de ahí pienso esto un poquito. Porque, pues, por supuesto que en unos lugares muy comunes, ¿no? Ah, es que hay que joder, no sé qué, pero eso es parte de la diversidad igual. Yo creo que el primer cliché sería considerar que la diversidad es solo sufrir, ¿no? Y es, de nuevo, culpa los medios, sigo esperando la primera novela, película, serie, libro, donde alguien por salir del closet se le arregle la vida, es que, que es la verdad. No es como este cuento de va a una salida de closet, prepárense, prepárense o no ve como todo el mundo sufre, porque esto es como ya, ya, ya. Yo le llamo porno sufrimiento. Se clavan demasiado en eso y a veces me da un poquito de ser a propósito, como para decir ser hetero es chido y ser gay no, saben, como que a veces es un poco de, oh, o sea, piensen en esto. De la época de el renacimiento de Disney, o sea, la sirenita, el rey león, todos los villanos y las villanas son LGBT, ¿se han dado cuenta? Jafar usa maquillaje, Scar, caminadito afeminado, hay una drag queen, Úrsula. Exacto. Entonces, claro que nos enseñaron que la gente LGBT es gente de no confiar. De hecho, uno de los tropos, o sea, de los lugares comunes, es que la gente bisexual es malvada o al revés. Toda la gente malvada es bisexual, o sea, no se han dado cuenta de eso y es un poco de. O sea, es más chido, creo que yo siempre digo, yo siempre digo los villanos se visten muy bien, pero del otro lado tenemos un algo ahí donde si uno de los clichés es que esto es triste y sufrir y ya no es pobrecita. Persona no es como al revés, o sea, esto de paso, cuando digo la diversidad, la diversidad, las neurodivergencias entran acá y se asume que es una persona, no sé, en el espectro autista, no es una persona, pero hoy pobrecito padece. Mira, yo tengo nozmia desde toda la vida, que ya se sabe lo que es la nozmia gracias COVID. Pero yo también la comida nunca más ha habido la cosa y yo sé que me estoy perdiendo de una dinámica de la vida. No, o sea, yo sé que no para que la comida no me sepa, entonces me estoy perdiendo cosas. Lo sé, pero cuando se habla de eso siempre es como de padece de nozmia y es de tú, como sabes que le estoy pasando mal, porque no es como de no, yo solo yo soy así, yo soy una persona diversa, pero lo mismo no es como ser chapar. Imagínese, padece de chaparrés, no es como no, no, pobre pobre, pobre, no? Ajá, exacto. ¿En qué momento le clavan a la gente la diversidad que siempre todo es triste y sufrir? Y ojo, si hay tristezas, si hay sufrimientos y hay que hablar de eso, pero no es lo único, no es lo único. Es si los estadounidenses todo el día dijeron padece de ser mexicano. Claro, o nosotros padece de ser gringo, ¿no? Ajá, exacto, sí, exacto. Es el chiste, sí, tal que podrían, ¿no? Oye, por acá de este lado nos está preguntando Silvia Curiel, dice, Ophelia, ¿qué es pansexual? ¿Ya está establecido este tipo o género o estilo de vida? Sí, pues las pansexualidades hablan acerca de lo que se llama la orientación sexual y esa orientación también es algo identitario. Pero el cuento es el siguiente. Mientras más vivimos la diversidad, más sofisticados y sofisticadas nos volvemos. Si tú vas a ir a vivir a una ciudad, lo primero que sabes es cómo se llama la ciudad. Una semana adentro te enteras cómo se llaman las colonias. Luego te enteras cómo se llaman los barrios. Luego te enteras cómo se llaman algunos, no sé, los fraccionamientos. Luego te enteras que dentro de unos fraccionamientos realmente tienen nombres diferentes. Me explico y cada vez aprendes más y más y más y más. Entonces comienzas a darle nombres a cosas que no tenían nombre antes. Cuando se propuso la bisexualidad, se hablaba de gente que era, pues no eran gay, no eran hetero, era algo más bisexual. De hecho, la bandera bisexual lo comunica. Es al mismo, o sea, como que es un color es hetero, el otro color es gay y a la mitad es la mezcla de los colores. Es porque se derraman, no es como que hay un desmadre ahí en toda la mitad. Y yo no sé qué pedo que seas bisexual no quiere decir que solo hay dos sexos o dos géneros, porque es lo mismo que es como decir que ser bilingüe no quiere decir que solo hay dos lenguas, no? Claro, pero en esta vida de hoy donde hay gente no binaria, que es gente no binaria, que no son hombre, no son mujer, son otra cosa. Tercer sexo, tercer género, como le quieran llamar. Hay países que lo reconocen en Alemania. Tu pasaporte puede ser hombre, mujer o X. Ojo que X no es, no tiene X es una tercera cosa. Por qué? Porque se puede, porque se pinches puede. El punto es que en esta vida donde hay gente no binaria es un poco agresivo decirles, pero yo soy bisexual, no? Como que daba ahí un raro y entre esto y otras complicaciones salió quien salió a decir, saben que hablemos de en vez de la bisexualidad, hablamos de la pansexualidad. Pan viene de latín, de universal, como el paneo, no? O sea, en vez de en vez de tener kick, kick, no? Y centro tienes como el paneo. Puede ser un poquito para acá, un poquito para allá pan. Y entonces el pan lo que dice es yo no veo los géneros, yo no veo ningún género, ninguno, nada. Yo no sé, ya no me importa. Y entonces acepto la universalidad de los géneros o de los sexos, no? Y esa es la pansexualidad. Tiene su bandera, está súper establecido, conozco mucha gente pansexual. Yo me identifico como persona pansexual. Ahora ahí nos acaba la mezcolanza. Acuérdense que mientras más vivimos en esto, más nos volvemos personas más sofisticadas. Hay gente que como la gente pansexual dice yo no veo los géneros, dice pero para mí mi género es muy importante. Qué culero que mi pareja se identifique como yo no te veo, no? Entonces hay gente que dice yo veo todos los géneros y a pesar me relaciono con todos los géneros que hay. Entonces usan un literal sinónimo de la palabra pan en latín, que es omni, entonces la gente omni sexual, omni y pan son sinónimos, pero lo usan como para hacer esa fina distinción de yo veo todos y siguen. Entonces hay millones de modos de nombrar esto. Hay millones de comunidades, tribus, grupos, banderas y etc. Pero es yo creo que el movimiento pansexual es bien grande. Es otro modo de decir bisexual, pero no es bisexual y se hay overlap. Hay gente que es bisexual y pansexual al tiempo. Hay gente que no como que tienen su propia vida, pero es que volvemos a lo mismo. Por qué existe gente pansexual? Porque la diversidad es. Diversa y esto es ahorita en 10 años, cuando toda esta gente pansexual, homisexual, de hecho hay una cosa que hay gente que se considera polisexual, que yo tengo varias. O sea, yo soy bisexual y lesbiana. Yo no sé. Háganle como quieran. Suena raro. ¿Cómo puedes ser bisexuales bien al tiempo? Pues miren, yo soy colombiano y mexicana. Háganle como quieran. Y cuando es más colombiana, cuando me da la gana y cuando eres más mexicana, cuando me da la gana. Entonces, claro que tú puedes ser más bisexual unos días y más lesbiana a otros o al tiempo o no. Y a eso se le llama la polisexualidad porque tienes muchas. Y esto de paso incluye la heterosexualidad. Pero el punto es que estos son millones de nombres de distinciones muy finas que hay que tener presente que todas estas etiquetas y nombres uno hay que darles la entrada. Sí, pero dos es no son prescriptivas, son descriptivas. Es como ver los nombres en un mapa. Acá dice que eso se llama el monte Ofelia y subes el monte. Yo ahora lo voy a llamar el monte Pastrana porque sí, porque puedo no implica uno que tengas que ser así, no como qué tipo de no hay un modo correcto de ser gay y no hay un modo correcto de ser lesbiano, no hay un modo correcto de ser bisexual. Tú defines la etiqueta. Entonces hay que tener presente que la pansexualidad tiene un gran factor de 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 si así te identificas, así te nombro y ya no pasa más. Pero sí está muy establecido. Yo conozco mucha gente pansexual. La bandera a la vez en todas las marchas es una bandera bonita. Ok, muy bien. Mi camarito, pues oye, pues no sé si seguimos o qué onda, porque ya se fue la hora completita, ni la sentí. No, no la sentí. Oye, no tengo rápidamente, tengo unas palabras. Si quieres me voy yo con las palabras y luego nos vamos con los que hayan quedado. Son en relación de palabras. Ofelia, yo te digo una palabra y tú me dices primero que se venga a la mente. ¿Está bien? Adelante, por supuesto. Ok, empezamos con la primera. Geek. Nerd. Física. Ofelia. Líquida. Economía. Medición. Improvisación. Dioses de la impro. Trans. Género. Felicidad. Impro. Familia. Ofelia. Twitter. Familia. Inclusión. Exclusión. Amor. Familia LGBT. Pareja. René Ghost. Educación. Este, opcional. Perros. Perritos. Lomitos. Ok. Inspiración. Es que también porque les dicen lomitos. O este, impro. Libertad. LGBT y todas sus letras. Lágrima. Este, LGBT y todas sus letras. Juguete. Va a seguir. Ofelia. Ok. Muy bien. Pues ahí está. Yo tengo una, yo tengo una. A ver. Anhelo. Uy, este, música. Yo creo que sí. Por ahí la llevaría. Perfecto. Muy bien. Ahí está. Me quedo, este, Marito. Pues aquí, mira, fíjate, nos está preguntando, bueno, nos vamos con el tema de, ya de Silvia Curiel. Muchas gracias. Ernesto Díaz García dice, el respeto es muy importante. Claro, por supuesto. Total. Es que es impresionante que toque decirlo en voz alta, ¿no? También es como un, ¿qué piden? Respeto. Ah. Es como de. Sí, exacto. ¿Y qué das? ¿Das lo mismo? No, también. Sí, total. Es como, es impresionante que toque salir a la calle a decir, en el caso, o sea, cuando se trata de las marchas feministas, es como, sales a la calle a decir, no nos maten. De cuates, ¿no? Si quieren. Es como, es impresionante que toque decirlo, ¿no? Claro. Aquí estamos, imaginen. Dice Franco Zulia, te amo. Ofelia. Ah, besos. Te sigo en tus canales. Ahí está, Franco. Muy bonito. Miquel Jaime manda saluditos. No sé por qué mando ahí un sticker o un gif haciendo ejercicio. Un saludo a Miquel Jaime. Dice, Miquel Yasmín, nos platicabas del corrido de Silvia Rivera. Cuéntanos más, Ofelia. Sí, está hablando. ¿Qué corrido, no? Estamos hablando antes de, sí, antes de arrancar acerca de René Ghost, que si no le conocen, vayan y escúchenle, que es una persona espectacular, que está haciendo música, que despierta esto de estos géneros que están muy dominados por machismos y muy dominados por la homofobia y demás, que suelen ser estos géneros un poco más regionales, norteños, mexicanos, las rancheras, los corridos y demás. Y acá ha publicado un disco que se llama Resister, donde le trae a estos géneros historias de la diversidad y nuevas y modernas y que hablan acerca de esto, de lo bonito que es ser persona diversa. Y entre esas tiene una canción que se llama El corrido de Silvia Rivera. Los corridos suelen ser historias. Por eso es que de los narcos escriben corridos. Esto pasó con el narco. Vino a Cali, pero el pueblo se hizo millonario y lo asesinaron. No sé, es una historia de narco que salió de la cabeza. Camina y la Tijana, ¿no? También es otra, ¿no? Por ejemplo. Eso, total. Sí, exacto. Y la historia de Silvia Rivera y Marcia P. Johnson fueron las dos personas que iniciaron lo que justo fue este movimiento. Es todo un buen momento de la diversidad. La historia no les benefició a estas dos. Porque es que no, la verdad es que si hasta ahorita medio ahí tenemos algunos pinitos ahí hechos, pues en ese entonces, obviamente, estas dos mujeres son dos mujeres trans, negras, trabajadoras sexuales que comenzaron este movimiento. Porque fueron las que aventaban las piedras. También había lesbianas ahí. También había, ¿no? O sea, es una cosa que se volvió muy grande porque era en un antro, no era un antro, en un bar donde había mucha gente LGBT. Pero bueno, el caso es que a Marcia la asesinaron y nos investigó. Y a Silvia, Silvia se quedó homeless, se quedó sin hogar. Y pues mucho tiempo después, ¿no? Como que gente del mundo LGBT pudiente la rescató y vivió sus últimos días muy en comunidad. Pero es impresionante pensar que estas son las personas, o sea, es una marcha de millones de personas y la gente que lo comenzó una muerte y la otra viviendo en la calle, ¿no? Entonces, el corrido cuenta esta historia, ¿no? De cómo hay que reivindicarnos y de cómo hay que saber que esto pasó y de dónde comenzó y demás. Y está contado como un corrido. Entonces, también hay que hablar un poco acerca de cómo me estás diciendo que hay un corrido de gente gay. Sí, claro, ¿no? La hay. ¿Por qué no? Y búsquela, búsquela así, corrido de Silvia Rivera, ¿verdad? Total, muy bonito este, habla acerca de letras LGBT. René también hace música de marcha feminista, muy bonita. Conozcan a René en general, es una persona espectacular con corazón. Ya la tuvimos aquí, ya la tuvimos aquí en entrevista en radio, pero si vayan a sus plataformas, bueno, creo que está en Spotify, está en SoundCloud, está en todas, en todas, en YouTube también. Su canal, suscríbanse. Mucho cariño, amor. Un saludo, un saludo a René. No sé dónde ande, pero esperamos que esté muy bien. Y también, una de las cosas, a mí, de las canciones que me gustó bastante, apenas lo comenté en otro programa, de que hay un cantante aquí, es Ed Maverick, que canta la de Fuentes de la Cielo. Sí, anda, sí. Y ella le contesta con la canción, y la verdad es que está muy padre. A mí me gustó lo que dicen, ¿no? Y está padre este tipo de contestaciones. Escúchenlas, la verdad es que se van a pasar muy bien, y aparte les va a gustar. Sí, la neta, neta, sí, lo recomiendo mucho. Y además que hay algo que hay que decir que, a ver, salgámonos del tema LGBT, hay gente que como que no aprecia tanto la cumbia, la ranchera, los taca-tacas, estas cosas que como que hay como este tema de, esto es la música mexicana también, ¿no? Claro. Y hay de quien no la ve bien, ¿no? Como que es raro, como que la ven como de pueblo un poco, ¿no? Y es como de, no, está elegante. A mí siempre me ha parecido elegantísimo todo este género, ¿no? Como que es impresionante que no esté más glorificado, pues, pero pues, eso también es de lo que hace René. Sí, claro, por supuesto. Oye, y hasta de forma despectiva, ¿eh? Muchos dicen, ay, es música de nacos. Eso, sí, la neta, sí, sí. La neta. O peor aún, ¿ha escuchado que le dicen música agropecuaria? Ah, sí, exacto, sí. Sí, de música agropecuaria, sí. Que el otro día, el otro día había alguien decir, este, este, ¿por qué le dicen agropecuaria, no? O sea, si hay otros posibles géneros, o sea, no hay otras industrias. Claro, claro. Porque solo es, porque solo es agropecuaria, ¿no? Si hay más cosas que se hacen en el campo, pues. Entonces, aún si le quitas el tema LGBT o el tema de los feministas, el tema de TCD, las cosas bonitas que hace René, el solo enredarse en estos géneros, yo he vivido un poco este cuento de cómo la gente le tiene distancia, ¿no? Y es un poco de, pues, para mí esto es bellísimo, es como de, wow, esto es una ranchera, ¿no? Y es, y no son fáciles tampoco, ¿eh? Porque es que hacer una cumbia, sí, ¿no? Exacto. No son papitas. Y tú, y tú como colombiana también, pues también me imagino que te gusta la cumbia, ¿no? Sí, por supuesto, claro que sí. Vallenato. Sí, exacto. En Colombia te crían con cumbia, vallenato, merengue, salsa y ahora reggaeton. Y es parte de la vida, ¿no? Colombia es muy musical. Y aquí en México también, por supuesto, o sea, no hay peda sin música, ¿no? En fin. Claro. Pero, pero ve cómo, ve cómo es, en la peda sale, en la peda resulta que a todo el mundo sí le gusta, es de, ah, ya ven, ¿por qué no lo aceptan? Esto es parte de la diversidad también, ¿no? Sí, claro, por supuesto. Oye, aceptan la música, aceptan que bailan, aceptan otras cosas. Ya, por favor, acéptense tal y como son, ¿no? ¿Para qué? ¿Necesitan el alcohol? Total. Para aceptarse como son. Total. Esa es la pregunta, pero bueno, ahí está, mi amigo Marito. Pues muy bien, muchas gracias, Ophelia, la verdad, padrísimo platicar contigo. Bueno, ojalá que no sea la última, ni la primera, ni la última. Total. Y, este, ¿y dónde te seguimos, entonces? Yo estoy en redes, Ophelia se escribe con PH, entonces, es of course, o P-H-C-U-R-C, of course, o nomás que busquen Ophelia Pastrana, yo creo que sí iban a dar conmigo en las, por menos en las redes sociales mayoritarias, eso sí, tengo por seguro. En Google, métanse a Google. Ahí está. Ophelia con PH, Ophelia Pastrana. Ahí la buscamos. Perfecto, Ophelia, pues muchas gracias, que Dios te bendiga. Igual, besitos. Mi criolito. Vámonos, señores, esto fue Los Sobrevivientes de una radio, gracias Ophelia, gracias Maro, gracias a todos, adiós. Bye, bye. Bye, bye. Bye, bye.